Esa baby hoy está desata, parece que la tenían amarras Ella no tiene novio ni nada, fuma mar y los demás le da igual Esa baby hoy está desata, parece que la tenían amarras Ella no tiene novio ni nada, fuma mar y los demás le da igual Y cuando llegó, todas las discos se activó No hay ninguno que no la vio, al novio lo dejó Por eso ella viene con dos, amigas puestas pa' to' Le dan hasta abajo, tocando el suelo, en unas nalgotas como J-Lo Bailando en las discos, bizcos los dejó, con todas las amigas en el perreo No le dices que no, te vio y te atrapó, con una mirada y te enamoró Una sonrisita y te amarró, se pone pa'l baile y ya te mató Y ya te mató, to' Y ya te mató, to' 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 Esa baby hoy está desata, parece que la tenían amarras Amarras Ella no tiene novio ni nada, fuma mar y los demás le da igual Esa baby hoy está desata, parece que la tenían amarras Amarras Ella no tiene novio ni nada, fuma mar y los demás le da igual Cuando haces o la cosa se me pone duri Mami Tu cuerpo parece school duty Mami De todas tú eres la más duri Mami Estoy enamorado de ese booty Mami Tiene su cintura chiquitita Y si pide el tamaño de esa colita No hablo de sus nalgas, hablo de la ramita De esa que ella fuma y luego se excita Ella quiere conmigo, sexy mamacita Porque yo si le como toda la manzanita Porque yo se lo pongo cada que está solita Y como dice Weyna, tiene nalga y tetita Nalga y tetita Esa baby hoy está desata, parece que la tenían amarras Amarras Ella no tiene novio ni nada, fuma mar y los demás le da igual Esa baby hoy está desata, parece que la tenían amarras Amarras Ella no tiene novio ni nada, fuma mar y los demás le da igual Esa baby está qué? Esa baby hoy está desata Esa baby hoy está desata Esa baby hoy está desata Parece que la tenían amarras La tenían amarras Que la tenían amarras Ra, 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 ra Me la tenia en amarrá Ey, yao Ya tu sabes quien soy Gooty, Gooty, Gooty Flex My Music Los de la manada, baby Los de la manada Los de la manada, baby Los de la manada